El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, no debería existir. Pero hasta que la violencia no pare, este seguirá siendo un llamado urgente. Cada año, Médicos Sin Fronteras es testigo de esta terrible situación. Mujeres que son violentadas, que son ultrajadas física, sexual y emocionalmente. Y a pesar de eso, se levantan cada mañana para seguir adelante. Cada una de las mujeres que atendemos representan el gran camino que falta por recorrer. Acceso a la salud y a servicios médicos de calidad. A erradicar la normalización de la violencia. Hoy, Médicos Sin Fronteras se une a las voces de millones de mujeres. Para exigir que la violencia contra ellas pare. Y les dice... No están solas. 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 No están solas.